Como todos los años, este concurso nació en el diario El Independiente con mi querida compañera de chuta, Ana María Visuela. Vamos ya por el 50 concurso. Sí va a estar el concurso de PCBs vivientes, vestidos y el de pacotas. Todo está en marcha. Hay muchísima gente que se está inscribiendo, coros, bandas, personas de otras localidades, instituciones. Es mucha la cantidad que por ahí nosotros decimos que esto ya medio como se nos va de las manos porque es tanta la gente que quiere participar y que está imbuida en el espíritu navideño y tiene conciencia de que La Rioja es la capital nacional del pesebre, es que nosotros tenemos que seguir y cada vez más comprometidos con esto. Gracias a Dios este año y el año pasado hemos tenido la ayuda porque esto todo se hace con una parte económica muy importante y nosotros trabajamos con gente muy humildes porque esas son las personas, la mayoría de las personas que trabajan en esto, el de la Navidad, porque ustedes van a ver quiénes permiten y abren sus casas para que le canten al pesebre. Estamos en los barrios. Entonces, hemos necesitado y hemos recibido una ayuda muy importante espiritual y financiera porque realmente el año pasado prácticamente no se iba a hacer. Y este año, sí. Y acá el doctor ha sido nuestro benefactor y, bueno, sí. Él es una persona sensible que ha comprendido esto porque nosotros hemos golpeado muchísimas puertas y, bueno, muchos son los llamados, pocos los elegidos.